El informe de Héctor López Antillana es algo que tenemos que comentar, cómo se produjo el día de hoy, cuáles fueron los mensajes principales. La nota es que el gobernador Márquez habló más tiempo y a conocer más resultados y más obras que el propio alcalde. Ya apareció el informe del gobierno del Estado de Paraleón. Están conmigo Alfonsina Ávila y Carlos Martínez, que ya estuvieron en el informe. Las afortunadas que pudieron pasar, porque mucha gente no pudo pasar. ¿Cómo están? Bien, pues como pudimos constatar, el día de hoy se realiza un informe en el Teatro Bicentenario. Al menos hubo dos cercos de seguridad para que los invitados pudieran acceder al recinto. Se utilizaron al menos 150 elementos de seguridad, pero lo más destacable en este informe es que varios ciudadanos que tenían la intención de acudir y escuchar lo que iba a dar a conocer, que no iban a protestar en absoluto, no pudieron acceder al recinto. El que no tenían invitación. Dado es el ejemplo de un maestro de la Universidad de Guanajuato que acudió con su grupo de diferentes licenciaturas de ciencias sociales. Ellos acudieron como para ver un ejercicio de cómo se daban los informes de gobierno, pero al querer acceder no los dejan pasar. Esta negativa les hace ver que, pues, definitivamente... Ya vieron cómo se dan los informes de gobierno. El gobierno de López Santillana no es cercano a la gente. Dentro del mensaje que, bueno, ya posteriormente al ingresar al recinto, ya en la ceremonia oficial, es una ceremonia donde destaca la participación de funcionarios estatales y municipales. Se tienen invitaciones muy cerradas a presidentes de colonos. Y también se puede destacar... Los que son cuates. Pues sí, los que están con el equipo de Daniel Campos. Entonces, también se puede destacar que en esta ceremonia, pues, el alcalde da un discurso de casi 18 minutos, donde destaca que su gobierno en estos dos años ha combatido férreamente la corrupción. Esto aludiendo un poco la administración anterior. Y también insiste muchísimo en dejar claro que, pues, el tema de la seguridad no es algo que... Reconoce que sí hay un problema de seguridad, pero también le pide a los padres de familia que los ayuden. Culpa un poco al sistema acusatorio penal de que... ¿Cuáles padres de familia? Porque los que estaban ahí solo eran funcionarios. Supongo que sus hijos se portan bien. Los demás no estaban ahí. O sea, él alude que hay una descomposición social y esto es porque las familias tienen procesos de descomposición, al menos en León, porque muchos jóvenes ya están incursionando en el pandillerismo, están tomando modelos de series de narcos, que lo ven en la televisión. Él, de alguna manera... ¿Quién le hizo este discurso? No, no lo sé. Emanuel no ha hecho camacho todavía. No, no lo sé, pero es un discurso muy desafortunado. ¿Qué estudio sociológico le da esos datos? No se pueden hacer afirmaciones así con tan a la ligera de lo que él cree, ¿no? Él culpa a los legisladores porque incluso hace un ejemplo muy particular donde uno de... No estaría enojado con Alejandra Gutiérrez y por eso culpa a los legisladores, porque se le anda destapando. O con Daniel también no pudo jugar mal de que no le llenó él. Daniel fue diputado. Sí, bueno, no, pero me refiero a que, bueno, como Daniel anda apoyando a Alejandra, a lo mejor por eso no pudo llenar el teatro del Vicente Nero, porque se quedó solo. No había gente pidiendo entrar y arriba había lugares vacíos. Pues bueno, qué triste en lo que se haya quedado. Había más gente en el destape de Alejandra Gutiérrez que en el informe. Creo que sí, creo que sí. Incluso, pues bueno, ahí podemos apreciar la imagen de una ciudadana de Parques La Noria, donde acudían a informe para ver si algunos funcionarios, tanto de obra pública como el alcalde, le pudieran dar respuesta a sus inquietudes porque su casa está inundada y esto fue producto de una de las obras que realizaron cerca de Parques La Noria. Entonces, bueno, el informe... No pudo hablar con nadie. No pudo hablar con nadie porque pues estaba acercada el recinto. El informe trata de dar como este mensaje de cero corrupción, trata de deslindarse de la inseguridad de los crecientes índices de ejecuciones en la ciudad y sobre todo de las cifras que no le dan en inseguridad, ¿no? Y bueno, aquí Carmen me podría reafirmar que el mensaje político lo dio más bien el gobernador. Miguel Márquez se aventó, yo creo que... Pues incluso parecía a veces un informe de Miguel Márquez más que de Héctor López Santillana. Héctor López Santillana tuvo un discurso de 18 minutos. Creo que en eso hizo bien, a lo mejor considerando el informe pasado en donde la gente se le empezó a ir. Y se le agradeció bastante que fuera breve porque además pues él no tiene mucho carisma para dar discursos. Entonces 18 minutos fue suficiente para poder escucharlo y no perderte tanto, ¿no? O sea, para alcanzar a criticar los puntos que dio. No es carismático para hablar. Y luego hablando de cifras, como pasó el año pasado, se volvió la muerte. Sí, se vuelve muy tedioso, ¿no? Porque el año pasado ponía cifras y luego el video de la gente agradeciéndolo. Entonces era muy tedioso, ¿no? En este año se le agradeció a Héctor López esa brevedad. Pero el que no fue nada breve fue el gobernador Miguel Márquez. Se metió un discurso de 40 minutos, 42 minutos más o menos. Qué descortesía. Sí, una descortesía total. Parecía un informe en realidad del gobernador Miguel Márquez. Diciéndoselo a sus cuates ahí, a los funcionarios públicos de León y a algunos funcionarios estatales. Fue quien se dedicó a dar cifras, a hacer anuncios, a mencionar lo que ya se había hecho, lo que el Estado había estado haciendo en materia de carreteras, como la construcción de, bueno, la ampliación del eje metropolitano, de la autopista Salamanca. El centro de gobierno. Sí, el centro de gobierno, también habló del Instituto Politécnico Nacional, que bueno, incluso ya es una obra que le tocó también a la administración de Bárbara Botello. O sea, viene anunciando las mismas obras. Sí, viene anunciando las obras desde que inició su sexenio, llevando la cuenta. Y bueno, Miguel Márquez se concentró también en el punto, en señalar que tres años es muy poco tiempo para poder realizar un cambio sustancial en una administración. Lleva cinco y no ha sido un gran cambio. Bueno, pero ahí va su respaldo, ahí su palmadita en la espalda al alcalde Héctor López Entillene, que ya han dicho que tiene la intención de reelegirse. Entonces, bueno, Miguel Márquez dice tres años, son muy pocos. O sea, Héctor podrían restar los otros tres años. Ahí se hizo un silencio y bueno, la gente se aplaudió para apoyar al gobernador Miguel Márquez, como reafirmando que les interesaría que el alcalde se reelegiera. Y después se le hace la acotación para Héctor o para cualquier otro alcalde, ¿no? Como diciendo, bueno, pues puede ser cualquiera. Sí se aventó un mensaje político, resaltó la experiencia que tiene Héctor López Entillene en materia de atracción de inversiones, incluso señalando que todo el crecimiento económico que ha tenido el Estado se lo deben en gran parte a Héctor López Entillene, ¿no? Y que esta labor se ha visto reflejada también en el municipio de León con la atracción de parques industriales. Pero bueno, fue un discurso largo, cansado. Muchos más aplausos para el gobernador que para el alcalde. En repetidas ocasiones había silencios y bueno, la gente aplaudía. Y para el alcalde, pues no, la verdad no hubo este apoyo. No, no hubo aplausos para Héctor López. Parecería así que el alcalde se saboteó llevando al gobernador. O sea, la plataforma en la que se quería convertir este informe para la búsqueda de la reelección, pues falló. No, pues era un intento como de arroparlo y darle como músculo al alcalde, pero al final el mensaje que da el gobernador es confuso, ¿no? Lo reafirma de alguna manera, pero opacándolo, ¿no? Entonces... Y Danielito Campos, que algunas versiones dicen que ya lo andan corriendo, felizote de la vida. Bueno, pues estaba por ahí Daniel Campos, tranquilo, contento, no, 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 no se le veía muy... No fue Diego, sino Rodríguez. No, no fue Diego, no se apareció. Si estoy muy al pendiente de verlo, no hizo entrar para nada. Dice que lo que publicamos hoy que no es real y que la Secretaría de Desarrollo Social y Humano va a demandar por la existencia de ese documento apócrifo. Y bueno, es importante escuchar las reacciones posteriores al informe. Al menos algunos ediles, particularmente el síndico Carlos Medina Plasencia, consideró que este informe, pues ya que se había aprobado en el ayuntamiento, es más bien un mensaje político como muy marcado y él considera que este informe está falto de autocrítica ante las carencias que se tienen en materia de seguridad. Y pues señala que no toda la responsabilidad de la falta de seguridad es de la federación, ¿no? Y que construyendo un cuartel, tratando de hacer fideicomisos, mesas de seguridad, no se puede atender la seguridad que falta en Guanajuato y en el municipio de León. ¿Hay algún audio de esto? No, no lo tenemos. Incluso, bueno, comento un poco que él había acudido el día de ayer o días pasados a un informe de un alcalde en la corregidora y que este alcalde comentó que estaban haciendo un tipo de cerco o brigada ya en los límites de Apaseo el Grande en Guanajuato para que no se involucrara esta inseguridad hacia Querétaro, ¿no? Esta señal pues es muy... Bueno, tenemos dos tipos de cercos, los de seguridad que establece Querétaro y los de sanitarios que establece San Luis Potosí, porque dicen que Guanajuato es territorio de dengue y si quieres con eso pasamos a que me comentes, Carmen, cómo son las cosas. Ayer estuviste en una reunión. Pues ayer estuvimos en una reunión, supuestamente una reunión ya programada desde mucha anticipación, muchas semanas, que no tenía el interés real de tratar el tema del dengue. Ese fue el Comité de Seguridad en Salud. Pero bueno, a mí me pareció algo raro. La reunión estaba citada a las 5 de la tarde. Más o menos como 5.30 empezó la reunión. Hubo un periodo en donde no dejaron entrar ni siquiera a los meseros, a los que estaban haciendo el servicio de catering, allá en la sala donde estaban reunidos en el hotel. Fue totalmente privada la reunión. Había... ¿Presentes quiénes? Estaban presentes funcionarios de la Secretaría de Salud Federal. Claro, no estaba el secretario. O sea, eran como algunos representantes. Delegado del IMSS, el delegado del Issste. También delegados de educación. Representantes de varias jurisdicciones de municipios. Obviamente el secretario de salud estatal, el director de servicios de salud, también de la Secretaría de Salud. La reunión se extendió más o menos por dos horas y media. Estuvieron ahí reunidos. Y bueno, al final la verdad es que el secretario ya no quiso atendernos. Nos dijo que ya había hablado en la tarde con Zona Franca, que ya no tenía algo más que agregar a los comentarios. Nos habló el director de servicios de salud. La verdad es que una postura pues bastante reacia a dar declaraciones. No está habiendo comunicación y el que está hablando es con Luis Mosqueda, que es el director del laboratorio estatal de salud. Pero me dicen que estuvieron, bueno, una fuente me dice que estuvieron funcionarios del Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades. El CENAPRES, así se le conoce por sus siglas. Este es federal y de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal. O sea, esto denota preocupación del nivel federal por lo que está pasando en Guanajuato. Sí, bueno, al final de la reunión no quisieron dar muchas entrevistas, muy reacios. Incluso la entrevista que me concedió el encargado de servicios de salud, habló hasta como con términos muy específicos, muy médicos, como para intentar perderme o intentar que yo no lo entendiera, que se me fuera... Que me parece muy mal que no quieran comunicarse con los medios y con la población, que es... Claro, además lo estuve persiguiendo durante 10 minutos para que me diera la entrevista. Entonces, bueno, una situación de este tipo con la emergencia que hay... ¿Qué es que tan expedito es para salir a dar la cara frente a todas las broncas y conflictos en los que se mete el Bernardo Márquez? Ya ha estado ausente de este tema del dengue cuando se requiere una política de comunicación específica, nutrida de elementos técnicos, pero accesible en un lenguaje accesible, para informar a la población, más allá del discurso de los cacharros. Pues la entrevista fue muy técnica, ¿no? Como si yo fuera una experta en epidemiología. No, de vectores. Hablando de vectores, de puntos de riesgo. Y, bueno, está bien, intenté entender lo más que pude, por más que repetir las preguntas, para insistir en dónde se concentran, en dónde se han focalizado los casos de dengue, al menos aquí en el municipio de León, las respuestas evasivas, ¿no? Bueno, pero bueno, sí supimos que, así off the record, que en esta reunión pues sí se analizaron los casos, se vio que efectivamente hay una emergencia, una alerta epidemiológica, porque hay casos de dengue en 15 municipios, que esto, bueno, ya coloca a Guanajuato como una de las entidades con mayores casos en el estado, y que sí se tendría que determinar una alerta epidemiológica. El día de hoy hablé con Mario Sopeña Mata, quien es el director de Salud Municipal, y creo que es la entrevista que al menos me parece ha sido más concreta y ha aterrizado más puntos respecto al dengue, mucho más que la Secretaría de Salud. ¿Qué dijo? Él menciona que la Secretaría de Salud del Estado debe tener estos puntos focalizados, ¿no?, donde se han dado los mayores casos de dengue, pero que no los ha transmitido a la Dirección de Salud Municipal. Ellos mencionan que, bueno, esto es un asunto que tiene que hacer responsabilidad de la Secretaría de Salud. Entiendo que se han quejado de falta de participación municipal, pero si no hay comunicación, ¿cómo se puede dar la colaboración? E incluso nos mencionó Mario Sopeña que la Secretaría de Salud del Estado ya le solicitó nebulización para 11 comunidades y 6 colonias, que ya la hicieron y la terminaron de hacer la semana pasada, que van a seguir al pendiente de estos puntos que le solicitaron, y que además también la Dirección de Salud Municipal se encargó de hacer nebulizaciones en plazas públicas, panteones, parques públicos, en Parque Metropolitano, Parque Explora, que son sitios municipales y que les corresponden a ellos. Son 11 comunidades, 6 colonias donde ya tuvieron intervención. Él menciona que son 295 casos, pero que habrá nuevos casos porque todavía hay pruebas por confirmar y que esta es una emergencia que durará. ¿1200 pruebas por confirmar? Sí, bueno, son 1200 a nivel Guanajuato. Él menciona que en León, de los que él sabe, son 200 más que pueden dar un resultado positivo. Toma en cuenta que tomas una prueba a quien tiene síntomas. Sí, claro. Tienes 510 casos comprobados, es probable que nos estemos enfrentando a los 1000 casos en el corte de la próxima semana. Así es. Bueno, muchas gracias. Antes de irme,